sean bienvenidos un día más a otro nuevo vídeo en el día de hoy familia en el vídeo del día de hoy vamos a estar germinando acelgas las acelgas no pueden faltar en nuestro huerto y debemos de llevarla al huerto por lo menos una plantita de acelga para nosotros es totalmente independiente de nuestros cultivos sembrar es muy importante y la verdad es que van a aprender bastante si eres nuevo en el mundo de la siembra compártelo con tus amigos que también van a comenzar la verdad es que esto es una delicia cultivar nuestros alimentos en casa así que acompáñame mis amigos en el vídeo del día de hoy y si te gusta el vídeo regalamos un like te suscribes y activa la campanita así que así mis amigos comencemos con el vídeo del día de hoy miren amigos aquí ya nosotros tenemos nuestra maceta ya lista y preparada otra cosa que vamos a hacer es que la vamos a identificar para que no se nos ligue y se nos pierda dentro de las demás plantas mientras van creciendo y germinando por lo menos entonces aquí tenemos prácticamente este sustrato es compost con un poquito de estiércol de vaca eso es una mezcla que yo tengo a mano si ustedes no la tienen pueden utilizar la que tengan a mano vamos a germinar la acelga que hemos tenido de hace ya el año pasado y estas acelga como se dan cuenta está destapada aproximadamente van a germinar entre 15 días estas acelgas son del año pasado pero como es del año pasado es muy probable de que la germinación hoy en día sea un poquito más baja entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a regar un poco más de semilla extra porque siempre cuando las semillas son viejas pues tardan quizás un poquito más en germinar y algunas ni siquiera terminan germinando entonces siempre es importante poner un poquito de semilla extra para que así puedan salir la más cantidad posible y ya por último pues vamos a tapar con una capa de tierra a nuestras semillas de acelga pero no podemos ponerle unas capas de tierra muy grande con unos par de milímetros está más que suficiente porque mientras más profunda sembramos las semillas más van a tardar en germinar es un punto importante que deben de tener en cuenta por otra parte tengo que decirle que si se dieron cuenta de las semillas más adelante se van a dar cuenta que las semillas de la remolacha pues prácticamente son iguales y es porque prácticamente estas dos plantas son de la misma familia aunque ustedes se lo encuentren raro la verdad es que si la remolacha y las acelgas pues son de la misma familia amigos pues ya simplemente lo que vamos a esperar a ver en cuánto día van a germinar y vamos a regresar en una actualización en unos cuantos días han pasado cuatro días amigos y miren nada más cómo van desarrollándose nuestras acelgas le he dicho anteriormente que germinan súper rápido y para nosotros germinar nuestras acelgas simplemente necesitamos oscuridad una buena humedad y una buena temperatura simplemente con eso ya nuestras acelgas van a germinar obviamente no le debe de faltar pues la claridad ya sea de la luz solar o ya sea de una luz artificial como nosotros lo hemos hecho eso me sucede en mi caso porque en mi caso yo cultivo dentro de casa mientras la temperatura en la parte de afuera pues va calentando y la temperatura ideal para que nuestras acelgas puedan comenzar a germinar es aproximadamente 60 grados fahrenheit o 116 grados celsius que es aproximadamente la misma temperatura dependiendo en qué país viva pues ya iba así va a variar entonces es la temperatura ideal para que nuestras acelgas pues puedan germinar recuerden que este cultivo es un cultivo que aguanta un tanto el frío que le va bien pero tampoco las heladas en el caso mío donde yo vivo pues hay heladas y por eso pues la tengo que cuidar y cultivar pues dentro de casa algo que deben de tener en cuenta es que una vez nuestras plantas nacen pues deben de tener claridad la más posible de luz solar o ya sea de luz artificial o si no nuestras acelgas se van a estirar no solamente las acelgas sino todo tipo de plantas y que también mientras más alta sea la temperatura pues más rápido van a germinar sus semillas porque así es como funciona el clima cálido es quien va a hacer que nuestras semillas germinen pues lo más rápido posible así que vamos a esperar y vamos a esperar que crezcan un poco más para nosotros poder seguir con nuestro proceso y nos vemos en una actualización han pasado la suma cantidad de nueve días amigos desde que hemos puesto nuestras semillas a germinar y miren nada más cómo van creciendo nuestras acelgas y aquí es donde viene quizás un poco el disgusto y usted me va a decir will tus plantas ya no sirve tus plantas se dañaron ya se estiraron ya se están explicando me dijeron que mis plantas no sirve eso es totalmente erróneo tengo para decirle que si no creen en que no sirven pues simplemente suscríbanse al canal suscríbanse porque más adelante les voy a mostrar para que vean cómo va a ir nuestro proceso para que vean cómo va desarrollándose nuestra planta y que puedan ver el tremendo cultivo que nosotros vamos a sacar de la supuesta acelga o supuesta planta que ya no sirve este es un tiempo que es prácticamente de hacer algo cuando nuestras acelgas quizás estiren un poco de esta forma porque quizás nuestras acelgas pues no están teniendo la mayor claridad posible recuerden que estamos cultivando dentro de casa si cultivan afuera pues ya la cosa es diferente pero en este caso aquí es cuando viene y tenemos que buscar solución vamos a trasplantarla en unos minutos ya le voy a explicar cómo lo vamos a hacer nuestro cuidado ha sido excelente hasta ahora nuestra planta simplemente ha necesitado húmeda y pues la claridad de nuestra lámpara que le está dando pero creo que voy a tener que comprar otra lámpara porque no me están siendo suficiente lado que tengo creo que voy a necesitar una más entonces por eso se están explicando un poco pero eso no quiere decir que nuestras plantas pues ya no sirven entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a separar para que entonces ahora si comiencen a desarrollarse muchísimo mejor y que cada plantita pues pueda crecer sola porque al estar así todas juntas pues van a estar siempre discutiendo van a estar peleándose por el espacio y por cual agarra más luz entonces eso hace que se espiguen y se estiren y aquí es cuando siempre nosotros debemos de buscar a cada problema una solución entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar nuestra planta como yo le estaba diciendo aquí tenemos ya nuestras tres macetas porque son tres plantas la que voy a utilizar solamente en mi huerto porque no tengo tampoco bastantísimo espacio ya luego ustedes van a ver mi huerto ya luego van a ver todo entonces con este tenedor vamos nosotros a separar nuestras plantas vamos a elegir tres que sean de tres colores diferentes esta amarilla está hermosísima vamos a sacar esta y vamos a elegir tres plantas pues que sean de colores diferentes y que tengan un porte así que luzcan bien que luzcan saludable que se vean lo más hermosa posible entonces estas plantas ahora que nosotros la vamos a poner aquí pues independiente la vamos a dejar sola es cuando van a comenzar a desarrollarse mejor es cuando ahora ya no se van ni siquiera a estirar tanto aunque eso es totalmente normal siempre que una planta se les tire un poco no importa qué tipo de planta sea lo que ustedes deben de hacer es simplemente tratar pues de poner su planta el tallo lo más tapado posible o sea de aportarle tierra el tallo y eso es más que suficiente siempre vamos a dejar una plantita por cada maceta porque estas plantas están bien y pues se van a seguir desarrollando lo mejor posible todo lo que yo le digo amigos es por experiencia propia y porque ya a mí me ha pasado anteriormente y lo he hecho y lo he aplicado de igual forma se lo digo con toda la confianza del mundo porque realmente sé que va a funcionar y que se van a desarrollar lo mejor posible una vez ya nosotros tenemos sacada nuestra plantita lo que tenemos que hacer es llenarlo de tierra como ustedes se dan cuenta y llenarlo de tierra hasta lo más alto posible vamos a taparle su tallo lo más alto posible y así es como van a quedar nuestras plantas una vez ya nuestras plantas estén así de esta forma van a comenzar a desarrollarse y van a comenzar a dar todo su potencial las demás plantas la vamos a dejar si necesitamos en algún momento sembrar en otro lugar o si alguien necesita plantita pues se la podemos regalar entonces amigos así de fácil es como nosotros pues resolvemos los problemas prácticamente podríamos decir no podemos estresar no no podemos complicarnos la vida porque quizás un experimento quizás un cultivo no nos haga correctamente entonces básicamente tenemos problemas con eso pues simple tapamos el tallo lo más alto posible no solamente con nuestra plantita de acelga sino con todo tipo de planta entonces de esta forma ustedes lo que están haciendo es dándole más fuerza al tallo de nuestra planta y lo más importante de todo es pues es ir un paso delante de todo y así ustedes siempre pues le van ganando al tiempo así nos despedimos amigos y nos vemos en un par de días con un nuevo vídeo si así papá dios lo permite bye bye familia